¡Papillo, frasco! ¡Papillo, frasco! ¡Atentos! Oigan, no hay que ser pasados de verga, o sea, le ponen música árabe, no la chinguen, eso es racismo. O sea, están insinuando que solamente porque nos vende armas y se está encapuchado, es árabe. ¡Papillo, árabe! ¡Papillo, árabe, árabe! ¡Ah, culero, te la estás jalando, ¿verdad? ¡Clarado, ¿quién? ¡Cargando! ¡No mames, qué asco! ¡Algo! ¡ membrane de la un bello, deja ver el miedo, des imáramarrééééééééééééééééééééééedéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé vídeo Héesse.... Mi láp ! Está aprendiendo con una pequeña metalera Gmíaiciel Para conocer el速 Galácter Que se armen los pinches chingadasas Bueno, ¿y supo si hiciera o no? Nel No es coca Es harina Mierda Ashley Ashley Leon Ashley Te voy a hacer la enamoración Estoy tratando de usar la escena Escuchemos Busquemos la radio y avisemos al piloto Primero Nigga, what the fuck is this bullshit? Madre, es que ped... What?! What the fuck?! So just do it! Make your dreams come true! Just do it! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo